¡Sí! Dos vicios tengo en la vida No son dinero ni fama Dos cosas hay en el mundo Que me hacen perder la calma Los lomos de homo y caballo Y las ajas de una dama Al lomo de homo y caballo Bajo a BR a mis rancheras Aunque me siento buen tallo Me pierdo en unas caderas A un poco nunca le fallo Y a una dama lo que quiera Cuando me muera quisiera Que con mi cuero forraran El cúster era una montura Y que luzara una dama Así ya después se muerto Si el ser mi alma reclama El caer entre mis condición Señor Señor, hoy me encuentro en este ruedo, mi casa es tu casa, para dar vuelta una página más en el libro de mi vida, en este cabalgar tan difícil que es el jaripeo y que ellos, tus hijos, eligieron. Señor, queremos pedirte humildemente que nos lleves de regreso a casa con unas cuantas monedas para mitigar la sed y hambre de nuestras familias que nos esperan con ansias de amor. Y cuando tú nos digas, Dios mío, escuchemos tu plegaria y nos digas, hijo mío, hoy se termina tu libro, esta es tu última página, entonces, podré decirte con satisfacción, gracias Dios mío, gracias por darme el gusto y gusto a toda esta gente que me sigue en cada uno de los jaripeos. Cerraré mis ojos, comenzaré a ascender en un cielo azul infinito, tocaré tu puerta y me dirás, pasa hijo mío, que tu bonda, tu bonda, la he dado por buena. Amén, amén, amén. Venga el aplauso, venga la llena, suerte para todos. Venga la llena, suerte para todos. Lo acomoda, sí señor, un toro perudo que aguanta el jalón y le va a sacar el segundo aire, y le va a sacar el segundo aire. ¡Ahí va el toro, corre marón! ¡Ahí no vas, muchachos! ¡Ahí no vas, ahí no vas! ¡Esto se aplaude! Vamos a ver qué pasa, y ahí que se habrá la puerta del infierno, señoras y señores, allá entra el último billete, último billete, ja, ja. Y acárrense mi jinete, y acárrense mi jinete, bárbaros, señoras y señores, ya que están problemas, el regazo de cero, muchachos. ¡Muchachos! 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 ¡Llega la salida! ¡Así le martiguea! ¡Lombre! ¡Lombre! ¡Así lo llevan de su lado! ¡Lombre lo aguerra bonito! ¡Ahí lo saca! ¡Así le martiguea! ¡Ahí no vas! ¡Venga Nassó! ¡Eso es todo! ¡Venga Nassó! ¡Lo aseguramos! ¡Esa va a quedar reparto! ¡Venga cuidado! ¡Venga cuidado! ¡Venga Nassó! ¡Venga Nassó! ¡Venga Nassó! ¡Y ahí lo tienes! ¡La pata! ¡Fuerta! ¡Oh, oh, oh! ¡Y ahí está! ¡Tremendísimo Tejano! ¡Cuidado muchachos! ¡Y ahí está el reparo! ¡La vuelta maldita! ¡La vuelta maldita! ¡La vuelta maldita! ¡Sí señor! ¡Tírenlo! ¡Qué bonito es lo bonito! ¡El muchacho arriba! ¡Y encentado! ¡Lo agarra la frieta! ¡No se mueve! ¡Se lo llena! ¡Todavía! ¡Se acomodan los botones! ¡Y le están peleando! ¡Y le están peleando! ¡Sí señor! ¡Cuidado muchachos! ¡Cuidado! ¡Venga Nassó Cabecero! ¡Cuidado Mija! ¡Cuidado! ¡Ahí lo vas! ¡Járense! ¡Járense Chespino! ¡Járense Chespino! ¡Járense Chespino! ¡Cuidado! ¡Flojele gatito! ¡Flojele Mija! ¡Que caigan de frente! ¡Fierro pariente! ¡Sí señor! ¡Eso! ¡Cuidado! ¡Eso! ¡Vuelven a Bolares! ¡Lleven a la salida! ¡Así levanten las pezillas cañ quieren al aire! ¡Como queriendo goler! ¡Se van a vuelta a la derecho! ¡Lomero viera que siga abajo! ¡Eso es la ciudad de Ecuador! ¡Así levanten las pezillas cañan el aire! ¡Venga el aplauso! ¡Vaya Toro! ¡Vaya Toro! ¡Vaya Quidarte! ¡Sí te lo paro! ¡La guerra no se acaba! ¡Vaya Toro! ¡Así levantan los cuatro cuadriles al aire! ¡Los vamos queriendo volar! ¡Venga a salir! ¡Lo seguramos! ¡Lo seguramos bonitos! ¡Ahí se baja! ¡Ahí se apelde! ¡Venga el aplauso! ¡Ya está listo! ¡Y le va a volar! ¡Y le va a volar! ¡Están saliendo ganas! ¡Vuelto! ¡Vuelto! ¡Sí señor! ¡Y aquí está la lorige! ¡Arriba! ¡Abajo! ¡El muchacho le pelea! ¡El muchacho arriba! ¡Y encendado! ¡Dónde va la vuelta maldita! ¡La vuelta catona! ¡Se fue! ¡Quítenselo! ¡Quítenselo! ¡Y lo verde rojo lleva por nombre! ¡Vuelta Caporales! ¡Viene la salida! ¡Así levanta los pesugos ya calientes! ¡Lombre! ¡Lombre! ¡Así desprieta! ¡Así lo castiga! ¡Así hace el Cristo! ¡Se va el rey de peo! ¡Se va el rey de peo! ¡La vuelta a la derecha! ¡Venga el aplauso! ¡Vaya el reparo! ¡Vaya esa judía! ¡Se llama boibio rojo! ¡Vaya! ¡Vaya polo! ¡Vaya filete! ¡Vaya jugada! ¡Pollito en las salidas! ¡Vuelta el triunfo! ¡Se baja el pollito! ¡Vaya guerra! ¡Ja, ja, ja! ¡Y ya le va a volar! ¡Fuerto! ¡Fuerto! ¡Sí, señor! ¡Y allá anda el sueño americano! ¡Listo nomás! ¡Dijo Chibi! ¡Ya no es el tremendo animal! ¡Le va a ir con esa bolaza! ¡Y a ver lo bonito! ¡Titino! ¡Con todo pariente! ¡Gírenlo! ¡Qué bonito es lo bonito! ¡Ja, ja! ¡Le pelea! ¡Lo lleva! ¡Sabroso sí, señor! ¡Y ahí está un lazo! ¡Y ahí le cae el otro! ¡Y ahí le cae el tercero! ¡Con salga, dijo Chibiallata! ¡Venga, muchacho! ¡Ahí no más! ¡Jálelo! 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 ¡Más marrado! ¡Más seguro, pariente! ¡Vamos a ver la bajada, señor! ¡Ja, ja! ¡Cuánto oro! ¡Sigo! ¡San Gabriel, mi se me presente! ¡Fuerto! ¡Fuerto! ¡Sí, señor! ¡Qué bárbaro! ¡Y aquí está el reparo, maldito! ¡Reparo caliente! ¡Y arriba el toro! ¡Y el muchacho se agarra, sí, señor! ¡Lo bese! ¡Lo sacude, agarra aire! ¡Y ahí te va el gatito, mija! ¡Lo siento un poco apretado! ¡El muchacho arriba todavía! ¡Viene más, viene más! ¡Ale más, dice! ¡Cuidado, cuidado! ¡Vos en la cerca! ¡Cuidado, muchacho! ¡Cuidado, muchacho! ¡No se le confíe! ¡No se le confíe, mija! ¡Cuidado, que se está compando! ¡Tenga cuidado! ¡Tenga cuidado! ¡Es que no se le fie la gasa! ¡Cierro, pariente! ¡Enrique de Jesús! ¡Vuelta, viejo! ¡Y en la salida! ¡El hombre se va! ¡Venga, gaso! ¡Venga, gaso! ¡Lazo seguro! ¡Lazo cernero! ¡Quítanselo porque se lo traga! ¡Venga, toro! ¡Vaya filete! ¡Y no más quedó la monta! ¡Y ahí lo está cazando, lo está cazando, lo está cazando! ¡Y ahí lo pierde su papá! ¡Fuelta! ¡Fuelta, sí señor! ¡Tu valín! ¡Tu valín! ¡Tu valín! ¡Tu valín, papá! ¡Ja, ja! ¡Ahí está el hombre! ¡Con que la vencia de reparo! ¡Chiquito! ¡Se le hace el arillo de fuego! ¡Hombre valiente! ¡Y señor! ¡Sigue el puento, sigue la guerra! ¡Que nadie se venza! ¡Hasta que caiga el oso! ¡Ahí no más! ¡Ahí está, muchachos! ¡Ahí, papá! ¡Fuelta! ¡Bien, lo ya está listo! ¡Fuelta! ¡Fuelta! ¡Bárbaro! ¡Papá los calientes! ¡El sabio! ¡El sabio! ¡Bruja! ¡Bruja le pelea! ¡Bruja le pelea! ¡Bruja le pelea! ¡Le sigue! ¡Le sigue! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Vamos a ver que el juego! ¡Fuelta, capoales! ¡Fuelta, viejo! ¡Tiene la salida! ¡Así le martiguea! ¡El hombre así! ¡Así abandone la monta! ¡Sequeño y tomable! ¡Fuelta, viejo! ¡Viene la salida! ¡Ahí está! ¡La salida impresionante! ¡Se va la vuelta al lado derecho! ¡Polleto! ¡Polleto en las alturas! ¡La vuelta! ¡El rey de Teo soberbio! ¡Venga el aplauso! ¡Así se va la vuelta! ¡Rumbre la fiesta! ¡Consigue el banco! ¡Hace rechinar el duelo! ¡Ahí está! ¡Ahí está la monta! ¡Grancho y profeta! ¡Pequeño! ¡Pequeño y tomable! ¡Ahí nomás! ¡Lleva el hombre! ¡Hombre el guerrido! ¡Y le va a pelear! ¡Ya ya está el reparo! ¡Polleto! ¡Ahí ya van a morales! ¡Abranos! ¡Abranos! ¡Ahí está! ¡Abranos! ¡Bien! ¡Ja, ja! ¡Y échale a duro y tupido! ¡Viento se lo tenemos! ¡Ahí está! ¡Una pierda pesada! ¡No quiere la porca más! ¡Vuelta! ¡Vuelta sin señor! ¡Y ahí está! ¡Fíjelo! ¡Vuelta el animal! ¡Sigue el pollito! ¡Lo arremétalo! ¡Abranos a los dos! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Vámonos! ¡Y ahí está la gatilla! ¡Y ahí está la gatilla! ¡Párate! ¡Y arriba! ¡Abranos a los dos! ¡Vuelta! ¡Regreso! 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 ¡Sí señor! ¡Y ahí está en reparo! ¡Gírenlo! ¡Gírenlo! ¡Ármalo! 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 ¡Sigue arriba! ¡Sigue arriba! ¡Segunda descarga! ¡Segunda descarga! Si señor Ahí está en su cabecero Hierro Aguas, aguas, aguas No me lo jales, no me lo jales Ahí va Hierro Bueno quiero mandarles un saludo muy especial Para mi padrino Gaudencio Juárez Gracias Gaudencio Por mandarme algunos dólares De veras te agradece bastante Y échale muchas ganas allá en la Unión Americana Te agradece de antemano Estamos ya casi terminando En el jaripeo de tu pueblo Cañada de Guadalupe A través de Producciones Hernández Y por supuesto para los muchachos que pusieron Los 40 mil Para la familia Juárez También le mandamos los cordiales Ya les llegará el video Para que lo disfruten De lo mejor, de lo mejor ¡Acache! ¡Várales! ¡Quítenselo! 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 ¡Quítelo! A la primera de cambio Vemos jugar Allá le vemos la vuelta Mandita La vuelta Matona Lo lleva abajo Castigando el costillar Del sherry de chocolate Tenacitas de Santa Rosa Los jueces califican Nosotros agarramos la monta Allá en el centro del ruedo En el centro del ruedo Es el sherry de chocolate Por allá Si el jinete está en peligro Caporales trabaja Toro y jinete únicamente Va al segundo aire Va al segundo aire Cinco, cuatro, tres, dos, uno ¡Ya no quiso! Ahí nomás quedó la monta muchacho No te confías Ni compas en las islas Cuidado por ahí Cuidado por ahí Mis amigos caporales Se pueden lastimar muchachos Mucho cuidado Cuidado por ahí Copa de verde Y ahí nomás quedó Viene El quinto lugar Lo entrega Alín Rural Salá Jacuamil Cuatro mil varos ¿Quién se los lleva compadre? Así es Quinto lugar Se los lleva un toro Que lleva por nombre La Lebrije Así es Propietario del toro La Lebrije Se lleva El quinto lugar Venga la Diana 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 el mero, mero, tan, 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 tesorero. ¡Squad mil! ¡Seis mil pesos! ¿Quién se lo lleva, compadre? Así es, efectivamente, seis mil pesos se lo lleva nada más o menos el propietario del toro Sugar Daddy. Así es, así es, ¡Venga mañana, por supuesto! ¡Venga mañana, por supuesto! Antes de aquí le mandaba un saludo, pero ahora sí, de cerquitita lo agarramos. Él es Celso Juárez, hermano, primo de los Juárez, que está mandando los billetes. Y entregamos ocho mil varos. Celso Juárez entregará. ¿Pero quién es el torazo de tercer lugar, compadre? Toro que lleva el tercer lugar, lleva por nombre de más o menos el bohemio, bohemio loco que se lleva el tercer lugar. Por supuesto, venga la llana, mi banda, ¡Tierra de Valles! Saludos, compadre! Saludos, compadre! Rolando Matos, cordiales. Bueno, ya está. Se viene, mis amigos, el segundo lugar. 10 mil pesotes Lo entrega Isabel Mendoza Órale, vamos a ver Quien se lleva el segundo lugar Compa Caminar, quien es Si es Efectivamente la puerta del cajón A suerte el toro llamado el tornado Que se viene trayendo el segundo lugar Así es, venga la tienda Para el comentario Todo el tornado Mis amigos A la familia de Jaripeo Recuerden los invitamos el día 26 Al convite, cuatro de la tarde Regresando el castillo El día 27 salimos A las cinco de la mañana Del atrio del templo parroquial A Juquila Por favor de inscribirse Allá en Joyería, que salen Con una aportación de cincuenta pesos Para gastos de movimientos De la familia de Jaripeo Así es que a las diez Es la misa en Juquila A las cuatro Es la misa en Nopala Y de ahí al convivio Y al Jaripeo Así es, 26 y 27 De diciembre Todos somos La familia de Jaripeo De la costa oaxaqueña Primer Lugar Sin señor Reynando Juárez Presidente del Comité de Festejos Entrega 12 mil 12 mil Álvaros Todavía 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 Sigue con la corona ¿Quién es? El campeón es Los maquis Los maquis Nos vamos al baile Con los maquis Ya, vámonos Y una vez Así es, efectivamente Se sigue poniendo La corona Este toro Que viene de Santo Reyni Nopala Lleva por nombre El pulgar Cinco Así es Por supuesto Venga la llana Mi banda Quierta Quierta De aquí Bueno mis amigos Los quitamos El sombrero Como fe De los católicos Agradecemos A la patrona Del pueblo La Virgen De Guadalupe De que hoy Los quinetes Se van Sanos Y salvos Todos A su hogar Porque la familia Los espera Nuestros hijos Preguntan por el papá Y le dice La mamá No tarda en llegar Buenas noches Gracias Callada de Guadalupe Tengan un feliz retorno Muchas gracias Al Comité de Festejos Y de Varas Gracias al ingeniero de audio Gracias a mis amigos De la Mata Y que viva Cañaba De Guadalupe Producciones Hernández Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima Bésalo Bésalo Gracias